Me dolió muy profundo mi corazón al ver que estos dos pumas estaban muertos en la comunidad de Muliaguan, entonces quisiera que se pongan ya cartas en el asunto, el medio ambiente de la provincia Bolívar, ¿qué está haciendo? Es una pregunta que la respuesta únicamente la tienen las autoridades de la citada institución, la reserva de Peña Blanca que está ubicado a una hora del cantón Echandía en el sector Muliagán, provincia de Bolívar. Según cuenta nuestro entrevistado, que por protección de identidad está de espaldas a la cámara, la muerte habría sido de dos pumas por un cazador del lugar. Además, la vida silvestre está en peligro, dice. Por medio de la tala los árboles están secando los arroyos, los ríos, entonces quisiera que el medio ambiente de la provincia Bolívar haga algo para parar esta tala de los árboles. Pero no solo la vida de los animales estarían en peligro, por lo que la atención de las autoridades del ambiente debería dirigirse hasta esta reserva. Aquí la tala de árboles sería en grande. Algunas especies estarían por desaparecer. El quebracha, el arrayán, hay el guayacán, hay el guayabillo, hay el cedro fino, hay árboles que están en pérdida de extensión y siguen talando. Un ciudadano preocupado por su hábitat hace pública su preocupación, haciendo el llamado respectivo para la protección de las reservas naturales.